Cada momento nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí Y las peles terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Mi acaricia Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir ¿Cómo se siente una profesora de música En una instancia como esta? La verdad es que estaba con mucho nervio En esta instancia tan novedosa Que es estar en un set de televisión Y todo Nunca lo había hecho Entonces para mí Todo esto es una novedad Y disfrutar la concha nomás No se dio Pero bien Yo lo disfruté La pasé bien Así que bien Te salió bien Te salió bien en tu propia voz Y todo eso ¿Y por qué no apretaste el botón? Tenía que apretar el botón Lo que pasa es que Cada quien Y ya lo hemos dicho muchas veces Pero es la realidad Cada quien tiene Sus equipos Y ciertos tipos de voces Que estamos buscando Entonces Yo no me di vuelta por esa razón Pero eso Que no te desanime Ni un segundo Porque tienes una linda voz Bueno Eres profesora de música Podrías hasta dar clase de música A nosotros O enseñarnos a ser mejores coach Para la próxima vez Darnos vuelta Pero te felicito Hiciste un gran papel Y espero que te lleves algo lindo En el corazón de esta experiencia De haber Haberte subido en un set de televisión Muchas gracias Gracias ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!